Flor, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Flor Ay, tengo miedo Está como poseída o algo así Pueden llegar a ganar Robux jugando a Robile Y esto es porque han agregado un stand Que podemos colocar en nuestra casa Para que alguien venga y nos done Robux Pero el stand no está en los muebles que tenemos en el modo de construcción Sino que lo tenemos que comprar en la tienda de aspiraciones Vamos a ir a la tienda de aspiraciones tocando acá Vamos para allá Vamos a hablar con la vendedora de la tienda Y aquí podemos encontrar un stand de donación Podemos colocar un stand de donación en nuestra casa Para conseguir donaciones de Robux de otros jugadores Este stand cuesta 100 aspiraciones Si no saben cómo conseguir estas aspiraciones Les voy a dejar aquí arriba un enlace al video donde les muestro cómo hacerlo Y aquí yo ya tengo mi stand Vamos a ir a casa y lo vamos a probar Aquí estamos en casa Vamos a ir en modo de construcción Y nos tendría que aparecer en el inventario Aquí está el stand de donación de Robux Pueden colocarlo donde a ustedes más les guste Yo aquí estoy armando una ciudad Y por ahora voy a dejar el stand de donaciones por acá Vamos a verlo de cerca Viene con una foto de mi avatar Nos dice cuánto hemos conseguido Y bueno, será cuestión de probar Quizás tengamos suerte Y jugando a Robile ganemos algunos Robux Y eso sería súper súper divertido A muchos de nosotros nos encanta construir y decorar Pero también están los jugadores a los cuales no les gusta Y prefieren tener una casa ya hecha Para estos jugadores ya tenemos una nueva opción Porque ahora en Robile tenemos apartamentos Vamos a hacer clic aquí donde dice casas Donde dice apartamentos Y aquí podemos encontrar dos edificios diferentes En los cuales podemos alquilar un departamento Voy a bajar a Flor porque así podemos ver bien el menú Estos departamentos se alquilan por 200 pesos por día Y el segundo que es un poco más caro 750 pesos por día No es mucho pero bueno Hay que trabajar si queremos tener dinero todos los días O si ya tienen un negocio Bueno, se olvidan de trabajar Y ya tienen dinero infinito Vamos a visitar los dos departamentos Primero vamos a ir a ver el más económico Vamos para allá Y aquí podemos ver el edificio Con los departamentos más económicos Está en el medio de la ciudad Desde acá vemos al segundo edificio Que es el que está a su derecha El otro edificio está exactamente al lado Pero primero vamos a ver el edificio económico Tiene las ventanas decoradas Vamos a entrar porque me intriga mucho Wow, se ve muy bonito Tenemos muchos departamentos aquí Podemos tener vecinos Llegamos al final del pasillo Y tenemos unas ventanitas que dan hacia afuera Hay algunas plantitas Vamos a agarrar uno de estos departamentos Y vamos a poner que queremos alquilarlo Por 200 pesos por día Y listo, el departamento ya es nuestro Wow, me encanta Está súper bonito el departamento Me gusta mucho Es un poco de estilo vintage Y estos departamentos no se pueden decorar Obviamente porque ya están decorados No podemos agregar cosas Si quieren decorar tienen que usar su propio lote El lavado o pileta de la cocina Como siempre es interactiva También tenemos interactiva la cocina Voy a dejar a Flor que juegue un rato acá en el piso Y aquí podemos ver todas las recetas que tenemos para cocinar Muchas cosas ricas La heladera también tiene recetas Como siempre Bueno, ahora no voy a comer porque no tengo nada de hambre El único problema que veo aquí es que no tenemos cafetera Así que vamos a tener que dormir sí o sí Para no estar cansados Al lado de la puerta de entrada Vemos que tenemos un living Bastante sencillo Pero muy bonito Ven Flor Siéntate a jugar un ratito A ver los dibujitos Le ponemos un dibujito en la tele a Flor Para que se divierta Aunque tiene un poco de sueño Pero bueno, ya la vamos a llevar a dormir En el mismo living tenemos el lavarropa Claro, es un departamento pequeño Así que aquí tenemos algunas cosas de limpieza Libro súper importante para leerles un cuentito a nuestros bebés Antes de dormir Vamos a ver las habitaciones que tenemos por acá Aquí tenemos un dormitorio con algunas fotos Un roperito Vamos a abrir el ropero y nos podemos cambiar de ropa Por ahora me voy a quedar así La cama se ve muy cómoda Muy acogedora Me voy a acostar un rato Y a recuperar un poco de energía Porque necesito caminar rápido Y aprovecho este momento que Flor está mirando los dibujitos Bueno, se hizo a la hora de ir a trabajar Pero hoy me voy a tomar el día No voy a trabajar Me voy a quedar en el departamento junto con Flor Y en el mismo dormitorio tenemos un escritorio Pero sin computadora Bueno, tengamos en cuenta que es un departamento económico Desde aquí adentro vemos la ciudad Bueno, este dormitorio no tiene una vista muy bonita Podemos ver el contenedor de basura desde acá También una bolsa de basura en el piso Bueno, es económico No podemos pedir demasiado Vamos a ver la habitación que tenemos por acá Y supongo que será el baño Vamos a ver Y así es Tenemos un baño Me gusta Bueno, tiene todo lo que necesitamos Si no tenemos ganas de decorar Está perfecto Y aprovecho a bañarme Antes de ir al segundo departamento Porque el otro departamento ya es un poco más lujoso Vamos a buscar a Flor que ya está llorando No tenemos cuna en este departamento Tengan en cuenta eso Si tienen un bebé ¡Ay no! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me pasó chicos? Flor, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Flor Ay, tengo miedo Está como poseída o algo así Me da miedo ¿Estás bien Flor? Espero que no te hayas hecho daño Bueno Flor está bien No se preocupen Ahora vamos a ir a ver el segundo edificio Que es más lindo Y ahora vamos a entrar al segundo edificio Que es más caro Así que supongo que será más lindo que el anterior O más completo Y quizás tenga más cosas Así se ve por fuera Mucho más moderno que el anterior Que es el que está al lado Si lo quieren encontrar con el mapa Pueden ver que estoy aquí Cerca del supermercado Y cerca de donde tenemos los yates Vamos a ver los departamentos de Sunset Villas O Sunset Villas No sé cómo le quieren decir Y aquí ya vemos que tenemos una entrada decorada Muy moderna y bonita Con sillones muy modernos Ven Flor Y ahora vamos a entrar a ver uno de los departamentos Vemos que tenemos ascensores hacia los dos lados Vamos a entrar por acá Y vamos a elegir en qué piso queremos nuestro departamento Vamos a ver el piso 1 Y aquí ya estamos en el piso 1 Tiene una vista muy linda Hacia los edificios de la ciudad Y aquí ya podemos ver que los departamentos tienen un aspecto más moderno Vamos a elegir cualquiera de estos Nos dice que tenemos que pagar $750 por día Y ahora el departamento ya es nuestro Bueno, en realidad alquilado Pero ya lo podemos utilizar Y se ve muy bonito Muy moderno Con una entrada decorada Con algunos libros Y portarretratos Una habitación por acá Con un sillón y televisión Un balcón bastante grande Se lo ve bastante amplio También tiene roperito Escritorio Bueno, en este departamento Sí tenemos computadora También tenemos el ropero para cambiarnos de ropa Ay, lo siento Flor El dormitorio tiene un baño privado Con una vista increíble hacia afuera Espero que no nos vean de la ventana del edificio de enfrente Vamos a salir de esta habitación Y vamos a ver qué hay por acá Aquí tenemos un lavadero También con un baño Y este baño está cerca del comedor y la cocina Con una mesa de vidrio Con una velita Está muy linda la decoración Me gusta mucho Tiene una cocina súper bonita Con una isla por acá Y la cocina también es toda vidriada Con una vista súper bonita hacia afuera Un living muy muy moderno también Me gusta mucho Está súper bonito Y aquí parece que hay otro dormitorio Quizás Espero que sea de bebé Podría ser para niños Porque tiene un peluche Vamos a ver si Flor puede dormir acá en esta camita Flor puede dormir en una cama Así que aunque no haya cuna Puede dormir igual Me gusta mucho cómo queda esta pared Supongo que los demás departamentos serán iguales Ok, sí, son iguales Ya alquilé uno para ver Bueno, no llores Flor No te preocupes Ahora te voy a dar tu comidita Y para los que nos gusta construir También tenemos algunas mejoras en el juego Y es que ahora los muebles están acomodados por categorías Y ahora sí Será mucho más fácil encontrar las cosas Además, qué bonito Tiene una animación Cuando pasamos el mouse por encima de alguna de estas categorías Se ve todo mucho más bonito Y ahora atención Porque las camas Nos dan diferente cantidad de energía Si pasamos el mouse por encima de algunas camas Podemos ver Que nos dice la velocidad en la que descansamos Por ejemplo, en esta vemos que tenemos 24 de velocidad Y en esta vemos que dice 12 Por lo tanto, si nos compramos esta cama La línea de descanso va a ir mucho más rápido que con la segunda Bueno, es un detalle a tener en cuenta Cuando elijamos en qué cama vamos a dormir También ha sido actualizada la paleta para pintar las paredes O los objetos Ahora tienen un cartelito abajo Donde nos dice de qué se trata la textura Y eso está súper genial Porque a veces costaba un poco entender La opción que estábamos eligiendo Por ejemplo, la hierba Se confundía un poco con el concreto Es bastante parecido Así lo vamos a encontrar mucho más rápido Y además también se ve un poco más grande Espero que te haya gustado mucho este video Si es así, deja tu like Y así sabré que quieres más videos de Rovile Puedes hacer clic aquí o aquí Para ver más videos del canal También me ayuda mucho un comentario aquí abajo O que compartas este video con tus amigos Nos vemos en el próximo video Chau chau